En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta siete veces. Jesús le contestó. No te digo siete, sino setenta y siete veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo. Junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole. Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo a todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el señor, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Hola, hola a todos ustedes, un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo hoy a través de YouTube, a través de las redes sociales, a través de este, su canal de evangelización. Seminitas, doctorito. Hoy el evangelio nos presenta la parábola de aquel hombre que pidió perdón, pero no quiso perdonar a aquel que le pedía que lo perdonara. O incluso aquel hermano no quería que lo perdonara, aquel hermano quería que le diera tiempo. Aquel hermano quería que le diera tiempo para poder pagarle la deuda. Y vemos algo interesante hoy en día en la parábola, que resulta que la persona a la que le debía al rey, le debía muchísimo más, sí, le debía demasiado, y el rey lo perdona, y en el camino se encuentra otro que le debe mucho menos de lo que él le debía al rey. Pero dice, casi ahogándolo le decía, págame lo que me debe. Hoy se nos habla del perdón al principio del evangelio. San Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le da su respuesta. Todo este tiempo de cuarema preparándonos rumbo a la Semana Santa, rumbo a la semana de, esta semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay que tener un corazón limpio, hay que tener un corazón puro, un corazón lleno del perdón de Dios. Lleno del perdón de Dios. No hacer lo que hizo esta persona, que por esa rabia fue y no fue capaz de perdonar la deuda que su hermano le tenía. Muy bien, pero antes de empezar el evangelio, queremos ir el saludo de Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, un saludo a todos ustedes que nos siguen hoy a través de las redes sociales. Muy bien, ¿cuál es el evangelio? San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? De seguro puede ser de que en ese momento Pedro, de seguro tenía como algún inconveniente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, uy, ¿será que lo perdono? No cuando nosotros no tenemos a nadie, o sea, algo malo contra alguien. Nosotros muchas veces nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar sobre el perdón, o sobre pedir perdón cuando estamos en algún problema, cuando estamos en una situación difícil que con otra persona, ¿verdad? Entonces seguro a lo mejor Pedro tenía un problema en ese momento. Y entonces Pedro le dice, señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Siga. Hasta siete veces. Y Pedro dice hasta siete veces, viéndolo como que de ahí para adelante ya sería como humillarse, ¿verdad que sí? Entonces dice, hasta siete veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el señor? Siga. Jesús le contestó. No te digo siete. Eh, no te digo siete. No, siete para el señor es nada. Siga. Sino setenta y siete veces. Sino setenta y siete. ¿Cómo? Sino setenta y siete veces. Sino setenta y siete veces. Y eso no es que usted vaya a poner a sumar setenta y siete, sumado siete veces. No. Esto significa que el señor dice que para el perdón no tiene un límite. No tiene un límite o no tiene un número específico para el cual usted pedir perdón. No. El señor dice, debe de perdonar a tu hermano las veces que él venga arrepentido. Debe de perdonar a tu hermano las veces que él venga arrepentido. San Lucas capítulo diecisiete, versículo tres. San Lucas capítulo diecisiete, versículo tres. El señor hoy quiere el perdón. Él nos perdona. Él nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros vamos a confesarnos y nunca hemos visto que el sacerdote, este ministro de Dios, nos niegue la confesión? ¿Verdad? No. Porque el señor siempre está dispuesto con su misericordia a perdonarnos. Nosotros somos los que nos olvidamos de ese mandamiento del amor, del perdón que Dios nos da. Porque nos dicen, amense los unos a los otros como yo les he amado. Y el perdón es una base fundamental del amor. San Lucas capítulo diecisiete, versículo tres. Cuídense ustedes mismos. Cuídense ustedes mismos. ¿De qué? Siga. Si tu hermano te ofende. Si tu hermano te ofende. Porque hoy en día nosotros somos algo delicados, ¿verdad que sí? Que nos sacan la lengua y ya estamos peleando. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Repréndelo. Pero no es que usted va a llegar y como aquel otro, como el del evangelio que lo va a agarrar y lo va a medio ahogar. No, eso no significa reprender para el señor. Repréndelo significa háblale. Mira esto no me gustó, esto no está bien. Sí, repréndelo. Siga. Y si se arrepiente. Y si se arrepiente. Perdón. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónalo. Perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. ¿Por qué? Mire, hay algo, este, por decir, un hermano, ajá, te ofende. Y yo le digo, mira, esto no me gustó, esto y esto y esto. Pero aquel hermano no te quiere pedir perdón. Usted ya hizo lo que hizo. Usted le habló, le dijo que eso estaba mal. Aquel hermano no le quiere pedir perdón a usted. Ya usted, en su conciencia, ya usted no tiene ninguna falla. Usted ya lo hizo. Usted habló con aquel hermano, usted lo trató con cariño, usted lo trató con dulzura, demostrando que si él está dispuesto a pedir perdón, usted lo perdona. Aquel hermano, por su orgullo, fue que no quiso pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa? Aquel hermano al cual no quiso pedir perdón, él es el que tiene la falla. Él es el que está pecando por no pedir perdón. Tú hiciste el bien. Tú hablaste con el hermano, le mostraste que pueden seguir su vida normal siendo amigo, que lo va a perdonar. Aquel hermano no te quiso pedir perdón. Tú hiciste el bien. Tú lo reprendiste, tú le dijiste las cosas como eran y tú hiciste el bien. Aquel hermano fue el que hizo el mal porque no te quiso pedir perdón. Siga. Si te ofendes siete veces al día. Entonces esto es lo que dice el Señor. Si te ofendes siete veces al día. Y Pedro decía que en la vida él solamente iba a pedir perdón siete veces. En la vida hay que pedir perdón, perdonar siete veces. Y aquí el Señor dice siete veces al día. Siete veces al día. Si vienes siete veces al día y te pide perdón, siga. Y otras tantas vuelve arrepentido. ¿Perdón? ¿Cómo es que dice al principio? Si te ofendes siete veces al día. Si te ofendes siete veces al día, siga. Y otras tantas vuelve arrepentido. Y viene arrepentido. Viene con ganas de cambiar. ¿Sí? Esto no significa hermanos que nosotros lleguemos y le llegamos el mal a alguien, a una persona a las siete de la mañana. Y a las ocho le volvamos a hacer lo mismo. Y lo mismo a las diez. Y lo mismo a las una. Y lo mismo a las cuatro. Y lo mismo hasta que se acabe el día siete veces. Esto significa, nos da un ejemplo, le está hablando a aquellas personas que no quieren pedir, que no quieren perdón, que no quieren perdonar. ¿Sí? Y a usted que es el que está buscando el perdón, no haga eso siete veces. No. Porque ya sería jugar con la otra persona. Ya sería como que, ah, como veo que este es fácil de pedir perdón, pues le voy a seguir haciendo lo mismo y ese me va a seguir perdonando. No. No. Para él, usted será un juego. Pero para Dios, no es un juego. Para Dios, usted si hace eso, usted es una mala persona. Una mala persona. Para el otro hermano que lo está perdonando tantas veces, Dios no le ve nada de malo. Porque él motiva, él da esa charla o esa enseñanza de el perdón. Siga. Y te dice, lo siento. Y le dice, perdóname. Siga. Perdónalo. Perdónalo. No le pongas traba. Perdónalo. Siga. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil de captar o es difícil de entender la enseñanza o el mensaje del perdón. Y hay que tratar de evitar, ¿sí? De evitar, por decir, porque muchas veces cuando nosotros pedimos perdón somos nosotros los que hemos fallado. Y con esto no digo que no vayamos a fallar porque el mismo versículo 1 de San Lucas 17.1 nos dice. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas. Es imposible que no haya escándalos y caídas, sigas. Pero pobre del que hace caer a los demás. Pero pobre del que hace caer a los demás. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos algún problema con otra persona caemos en el error de meter a las demás personas para que se volquen o que se vayan en contra de esa persona, verdad? Y le sacamos, dicen aquí, le sacan los cueritos, los cueritos, no, los trapitos, no me acuerdo cómo es. Le sacamos todo lo malo a aquella persona y le empezamos a regar por la calle. Entonces vamos poniendo enemistad entre, vamos haciendo que haya enemistad, sí, como que apartamos a las demás personas de esa persona a la cual yo no quiero perdonar o a la cual mi orgullo hace que yo no la perdone. Es imposible que no haya escándalo entre ustedes. Pero pobre de aquel, pobre de aquel que hace caer a los demás. Pobre de aquel que hace caer a los demás, siga. Mejor sería que lo arrojaran en el mar con una piedra de molino hasta del cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Sería preferible, dice el Señor. Así que no hagamos esto. Perdonemos, hermanos, de todo corazón. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. No vamos a enojar con las demás personas, sí. Jesús se enojó con sus discípulos. ¿O no se acuerdan cuando le presentaron a los niños? Y que los discípulos los trataron de apartar. ¿Qué decía el Señor? Que los niños vengan a mí. Pero antes de eso tuvo una actitud. Se enojó, se indignó con sus apóstoles. Pero resulta que, dice el Señor, es imposible que no haya escándalo. Pero, en Efesios capítulo 4, versículo 26, nos dice qué debemos de hacer. Enójense. Eh, nos vamos a enojar, sí. Enójense, dice el Señor. Enojarse no es malo. Enojarse es naturaleza del ser humano. Es naturaleza del ser humano. Jesús se enojó. Siendo Dios, se enoja. Pero resulta que el Señor no se enoja con actitud de golpear a los apóstoles o con actitud de insultar a los apóstoles. No. Dice el Señor, enójense. Está bien, enójense. Son humanos. Siga. Pero sin pecar. Pero sin pecar. Porque el enojo lleva a mucho. El enojo lleva a lo último que lleva al enojo es al asesinato. Es a matar, a asesinar a otra persona. Eso es lo que lleva, eso es lo que impulsa, el enojo. Entonces, enójense, pero sin pecar. Siga. Que el enojo no le dure hasta la puesta del sol. Que el enojo, que la radia, no le dure hasta la puesta del sol. ¿Cómo así? ¿Qué significa que el enojo no le dure hasta la puesta del sol? Vamos a activar el traductor y vamos a ver qué significa, enójense, pero sin pecar, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol. ¿Sabe qué significa que el enojo no le dure hasta la puesta del sol? Significa, si usted se enojó con, vamos a poner un caso, si usted se enojó con su esposa, que no llegue en la noche, que no llegue en la noche sin haberse perdonado. Porque allí ya sería enojarse pecando. Enojarse pecando. Si se ofendieron, no sé, a las nueve, ojalá que a las diez y uno ya estén reconciliados. Ya tengan el perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hay que enojarse. No es que haya que enojarse, sino que como nosotros somos humanos, el Señor dice, enojarse no es un pecado. El pecado sería que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y ¿sabes qué? Han pasado muchas puestas de sol y hoy en día hay muchas personas que no se han perdonado. Entonces ese enojo ya es un mal enojo. Ese enojo ya no es, este, el enojo que Dios dice está permitido enojarse. Pero no está permitido que ese enojo lo impulse a usted a sentir cosas malas por su hermano. Que ese enojo lo impulse a usted a poner en contra de algunas personas a ese hermano. No está permitido que el enojo lo lleve a usted a tratar mal o no hablarle a ese hermano. Entonces, hoy el Señor nos invita. No enojarnos, sino que dice, ustedes se van a enojar, ustedes son hermanos. Pero siempre les dejo esa enseñanza del perdón, el mandamiento del amor. Vuelve al Evangelio. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole. Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Mas todavía le perdonó la deuda. Vemos la actitud de un dios, sí. Vemos la actitud de reflejar en el rey de Dios, que le perdona la deuda. Siga. Pero apenas salió... Y vemos la actitud del hombre, vemos la actitud de las personas de hoy en día. Siga. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, págame lo que me debes. Eh, págame lo que me debes. Hoy en día nos recuerda a nosotros los católicos, ¿verdad que sí? En el Padre Nuestro cuando decimos, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Pero resulta que lo único que creemos es el perdón a nuestras ofensas. Porque el de, como nosotros perdonamos al que nos ofende, es ya como añadido. Porque muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros rezamos al Padre Nuestro, pero tenemos muchas personas que no le hablan y aún así decimos como nosotros perdonamos al que nos ofende. Entonces no nos perdone nuestras deudas porque nosotros no queremos perdonar al que nos ofende. Como a este hombre, fue al rey y le pidió compasión y el rey se la dio, pero saliendo, ¿sí? No esperó nada. No esperó, fue y casi, ajá, siga. Ahí ya dijo cuando casi lo ahogaba, ya casi lo mataba. Ya casi lo mataba. Y entonces resulta que sigue la parábola, siga. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, déme un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. No le decía perdóname la deuda. Decía, déme un poco de tiempo, pedía tiempo, siga. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Hoy en día nadie le cuenta nada a Dios. Dios mismo se da cuenta de lo que usted hace, de cómo Dios misericordioso lo perdona a usted y usted no es capaz de perdonar al otro. Siga. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable. Eh, siervo miserable. Usted lo que es, es un miserable. Un miserable, ¿por qué? Yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero? Eh, pues ¿sabe qué pasa hoy en día? Dice el rey, ¿no deberías tú también tener compasión de tu compañero? Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hoy el señor, tiempo de cuaresma, nos invita al perdón y al amor. Perdón y amor. Bueno, nos da, en tiempo de cuaresma nos da tres características. El ayuno, la oración y la limosna. Muchas veces nosotros sí, mucho ayuno, mucha limosna, mucha oración. Pero nos olvidamos del perdón, nos olvidamos del mandamiento, del amor. Entonces, ¿de qué nos sirve mucha oración? ¿De qué nos sirve mucho ayuno, mucha limosna? Si tenemos un hermano que no le hablamos, si tenemos un hermano al cual yo siento odio por él, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo entonces? No estamos haciendo nada. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no vemos con puras palabras. ¡Eh! No vemos con puras palabras, como hoy está el mundo, como hoy profesa el amor el mundo, de puras palabras. Siga. Y de labios para afuera. De labios para afuera. No en los presidentes de los países, que dicen que mucho amor y mucho amor, y entre ellos mismos se están destruyendo sus naciones. Hoy en día, este es el amor que tiene el mundo. Un amor de palabras. Siga. Sino de verdad. ¡Eh! Es un amor de palabras lo que tiene el mundo. Pero Dios quiere un amor de verdad. Siga. Y con hechos. Y con hechos. No de decir te quiero. No. Eso, eso ya es como jugar con la otra persona. Pero el Señor quiere, es un amor de hecho, un amor de demostrar. Siga. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia. Y se tranquilizará nuestra conciencia. Dice un dicho muy conocido, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Vuelvo al Evangelio. Y esa conciencia tranquila. ¿Cuántas personas hoy en día ni duermen? ¿Cuántas personas hoy en día ni duermen por saber de que tengo muchas personas? ¿O cuántas personas hoy en día no salen ni a la calle? Por miedo de que saber que en la calle alguien que no le hable, alguien que le tenga rabia por algo malo que le ha hecho y nunca le pidió perdón, le pueda hacer algún daño. Siga. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero? Como yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió. Eh, antes de eso, San Lucas capítulo 12 versículo 58. Antes de oír la última palabra del Evangelio, queremos oír San Lucas capítulo 12 versículo 58. Mientras vas, mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata. Mientras vas, estamos en esta vida caminando, caminando. Mientras vas de camino a la muerte, mientras vas de camino al cielo, aprovecha la caminata. Siga. Para reconciliarte con él. Para reconciliarte con tu adversario. Para reconciliarte con aquella persona que no le habla. Que el Señor nos da una oportunidad. Aprovechenla. Siga. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Vuelva al Evangelio para oír las últimas palabras que dio nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy. ¿Qué dicen? Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. A no ser que cada uno perdone. Ya. Hoy el mundo dice, perdonen. Pero hoy resulta que el mundo corta el Evangelio hasta ahí. Oye, ¿cómo es que dice lo que leyó ahorita? Lo último que leyó. A no ser que cada uno perdone. Hasta ahí. El mundo hoy en día corta el Evangelio hasta ahí. Perdonen, sí. Perdonen, sí, 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 perdonen. Pero resulta que hoy en día tenemos que seguir escuchando el Evangelio. Y no solamente basta con el perdón. Sigan. A no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hoy en día el mundo perdona pero con palabras. ¿Cuántas veces están habidos por las noticias que los países que están ahorita en guerra, Rusia y Ucrania, que dicen que ya, ya se acabó, ya se acabó el perdón, sí, sí, perdón, paz. Y resulta que no dura ni tres días y ya vuelven a atacarse entre ellos mismos. Ya vuelven a atacarse. ¿Sabe qué pasa? Que hoy en día el mundo corta el Evangelio donde dice perdón. Pero nosotros queremos seguir más allá. Perdonar de corazón a tu hermano. Perdonar de corazón a tu hermano. Los deos, daré para la casa primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice, Cristo es la piedra angular, piedra que desechan los constructores, piedra en la cual tropiezan. Piedra en la cual tropiezan. Y eso es lo que pasa. Oímos hablar del perdón en la Biblia, pacata, pasamos el capítulo. Pasamos el capítulo. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo profesa un perdón que como lo estamos explicando hace un momento, cortan el Evangelio hasta ese momento. Lo cortan. Y no quieren perdonar de corazón a sus hermanos. Señor Dios, te pedimos para que hoy en este día, tiempos de cuaresma rumbo a la Semana Santa, nos ayude a aumentar nuestra fe y nos ayude a aumentar nuestro amor hacia los demás hermanos. Muy bien. Adiós pa... Perdón. No, mentira. En estos días me escapó eso. Vamos primero a invitarle a los hermanos a que se vayan a suscribir a nuestro canal de evangelización. Semillitas del Torito. A que le activen la... Tintín, campanita. Y a que le den un... Me gusta. Así es. Y si Dios lo permite, no sé si seramos nosotros, si sea mi tía Ney, si Dios lo permite, mañana tienen la invitación de por este mismo canal escuchar nuevamente la reflexión. Muy bien. Adiós Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Así a la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.